No quiero despertar mejor, me invento otro sueño Y es que la realidad yo no la puedo cambiar hasta que pase dolor El miedo me atrapó, me fue casando lo que yo No quiero imaginar vivir, que salir de este desierto No puedo hacerlo mejor Se fue la luz, se fue el color Y ahora solo vive el tiempo Se fue el color, vino el dolor Y ahora solo vive el tiempo Y yo voy a dormir Para no, 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 no pensar Y ahora solo vive le어준 No, 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 noreal Y ahora solo vive el tiempo Se fue el color, se fue la luz, se fue la luz No, 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 lazuya ... Fue el sombrero San humanidade, san de laco deudar Cierrada luz, cierrada color E cescato, dura la corriente Si fue el color vino el dolor y ahora solo vive el tiempo y yo voy a dormir para no, 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 no pensar. Mi... ¡Suscríbete al canal!